Despierta, es hora de volver a casa Hoy un ángel te habló en un dulce sueño Hoy tu viaje terminó, ya te espera el cielo Ya tu tiempo se llegó, fuiste un gran sirvo de Dios Tu deseo hoy se cumple y vas a ver de frente a nuestro Señor Bienvenido Hoy los ángeles cantan, todo el cielo te canta Dejas en la tierra un gran dolor Bienvenido Tu ejemplo seguirán, todos los que aman al Señor Usted que está afligido, usted que se siente triste solo Dios le bendice en este momento Nuestros hermanos que están en el cielo Se alegran cuando logramos esta sintonía Esta pureza de corazón Te agradezco Señor porque siento tu presencia de nuevo Desde el cielo nos darás bendición y alegría Tu recuerdo sanará muchas almas perdidas Repartiste tanto amor Te entregaste al Señor Hoy gozoso y azulado Pones a esa gran familia en tu oración Bienvenido Hoy los ángeles cantan Bienvenido Todo el cielo te canta Aunque hoy duele tu partida Consuela que ya está con Dios Bienvenido Bienvenido Tu ejemplo seguirán, todos los que aman Bienvenido Bienvenido Hay una fiesta en el cielo Bienvenido 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 Tu ejemplo seguirán, todos los que aman al Señor Porque somos una gran familia Eso es la vida Si no кажд Euro Adiós Está amigiringa Y Toda tu Estudamos En las listas Que estoyottuviendo Bienvenido Aquí no Sonido Estudamos